¿Cómo se siente en este momento? ¿En qué pruebas va a estar? En persecución por equipos. ¿Y cómo se siente ya estando con los mayores? Bueno, mi primera experiencia élite, bueno, siendo élite, porque el año pasado estuve en Bolivarianos, pero el mundial es totalmente diferente y más que va a estar, va a ser aquí en casa y bueno, esperar cómo nos va. La experiencia es muy importante, a pesar de su juventud ya como campeona mundial que fue y ahora pues va a estar en un reto más grande. Bueno, yo he cogido mucha experiencia en esas competencias y ahorita estando con todos ellos he aprendido mucho, nomás viéndolos o compartiendo con ellos, entonces esta experiencia va a ser muy grande y ya sé que me va a ayudar demasiado. Además, una emoción que el público local esté apoyando. Claro, pues con los colombianos gritando, apoyándonos, entonces va a ser como más motivación para nosotros y en el momento que vayamos que no podamos más, con los gritos de ellos vamos a seguir. ¿Y cómo ve el equipo de las mujeres? Bueno, ahorita estamos las cuatro en el equipo, María en la Perse, en la puntos, Mileva en el Scratch, la equipos y el Omni. Y bueno, ahorita todas estamos muy bien unidas y concentradas. Muchos éxitos en el mundial. Muchas gracias. Gracias. Gracias.